¿Cómo asesorar a los abuelos, los jóvenes, que son los que dominan toda la tecnología moderna? A cada abuelo asesorarlo de cómo usar la tablet, cómo hacer un Facebook, cómo hacer un correo, cómo escribir un mensaje, cómo leer los diarios, cómo meterme en la página del VPS para noticias o algo así, son los más apropiados porque ellos dominan, los chiquilines de hoy, dominan todo lo que es tecnología muy bien. Y bueno, ese curso que se va a hacer en cada una de las instituciones que podamos acordar, liceo, UTU o colegios, lo que hace es un pretexto, lo que queremos es que se una dos abuelos postizos con un nieto postizo y es entablar una relación y un encuentro donde los grandes tienen muchas cosas para contar de su experiencia de vida, los chiquilines tienen muchas cosas para aprender, pero también los jóvenes tienen muchas cosas para contarle a los abuelos de qué hacen hoy día ellos, que son cosas distintas a las que hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Bueno, la idea es que ese encuentro sirva para relacionar dos generaciones, que se comuniquen, que los abuelos puedan conversar más. Ese sería como el segundo ingrediente del componente. Y el tercero es instalar un invernáculo y una huerta donde se ocupen los abuelos de hacer cosas y floricultura con la idea de ocuparlos, que estén más activos, de paso producen algo, si consumen lo que producen de hortaliza es mejor, digo, porque sale del esfuerzo propio, y después aportar flores en almácigos, en plantines, a las instituciones, sea el hogar de ancianos, sea la asociación de jubilados, sea alguna de las escuelas, porque la idea también es que los abuelos en ese invernáculo y en ese trabajo de floricultura trabajen unidos con niños de escuelas, que acá tenemos varias escuelas, y en el lugar donde vamos a hacer el invernáculo, que es uno de los complejos habitacionales, hay una escuela de tiempo completo enfrente. Y bueno, estamos viendo de qué manera pueden trabajar los abuelos y los niños juntos, que ese es otro encuentro intergeneracional. ¿Qué es lo que se logra con eso? Que el abuelo, que es un pasivo, al estar activo, deje de ser pasivo y sea activo, esté más cuidado, y si uno está más cuidado y está más activo, extendemos la vejez, y no empeoramos la calidad de vida, sino que la mantenemos o tendemos a mejorarla. Seguramente, bueno, algún abuelo que esté escuchando esta nota va a tener el interés de participar. La participación va a ser a través de la asociación de jubilados, ¿va a haber una inscripción? ¿Cómo se va a instrumentar? La idea es esa. Recién estábamos hablando con el presidente y con la comisión de la asociación de jubilados de acá de Libertad y de la gente del hogar, que ya ahora cuando tengamos los horarios dispuestos de ejercicios físicos que van a ser acá en el local de la asociación de la huerta, que va a ser en el complejo A12, creo que es, que está frente a la escuela de tiempo completo, 86, y lo de intergeneracional, se va a llamar a inscripción, que capaz que los molestan a ustedes, a los medios de comunicación, para que puedan dar a publicidad, donde se inscriben, y bueno, capaz que hay gente que puede, el que quiere puede intervenir en los tres programas. Entonces, en lugar de ser una persona que es pasiva, pasa a ser activa, porque va a tener dos días de ejercicio físico, dos días va a tener en el colegio, o en el liceo, en la UTU, clases de informática, y otros dos o tres días puede ir a la huerta a trabajar en la huerta. Entonces, de no hacer nada, pasa a tener un proyecto de vida y tener actividades previstas para el otro día, entonces no pensamos cosas que pensamos a veces los veteranos, y nos ponemos más activos. Recién hablamos con usted que es un plan piloto, así que también es importante la respuesta de la comunidad para que se pueda concretar hacia el futuro. Sí, por supuesto, porque este plan también tiene metas numéricas, llamémosle, a las que debemos llegar, que implican mucho la convocatoria de toda esta gente, motivarla, es fundamental, y nosotros creemos que, como le llamamos el efecto contagio, decir que cuando un adulto mayor está reticente a moverse, lo que sea, el hecho de ver colegas en su situación que comienza a realizar esas actividades, tiene por sí ya un atractivo adicional que nos lo ha mostrado el otro proyecto que ya viene con un año de antelación, por lo cual somos grandes experientes en esto, pero algo ya hemos avanzado. Gracias. 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 Gracias.